Para hablar de la forma en que yo me sé Sentados enfrente del piano Tanto tiempo viviendo y sin miedo que pido Palabras que quise y no pude decir A ver si a dar pero en una que las vueltas no me dejaré amarte Solo quiero mirarte y reír Que te has feliz cuando estés junto a mí Y en el menor lugar en tu mente Solo quiero hacerte sentir por mí Con mi boca siento yo por ti Pero no podía decir Y entonces conmigo en mi canción Por primera vez decirte que la voz Desahogándote, gritándote, haciéndote entender Comerándote de la vida que siento Conmigo en mi canción Entonces conmigo en mi canción Por primera vez decirte que la voz Desahogándote, gritándote, haciéndote Comerándote de la vida que siento El mundo tiende a desaparecer Desahogándote de la vida que siento Bueno, por esa canción empezó nuestra carrera en la radio En la industria de la música y los escenarios Eso fue en el año 91 Y estuvimos juntos con la banda varios años Hicimos un par de canciones Como cuatro discos Y fue una época muy importante para nosotros Porque nos crió y nos cultivó Como certitas que queríamos Que estábamos tratando de hacer Y mis compañeros de la banda Son grandes colaboradores Siempre están conmigo Siempre componen Siempre producen Siempre están encima Así que, por eso Les agradezco esta canción Un aplauso para mi pasado Por favor ¡Adiós! Tengo muchas ganas Conversar contigo Recordar el barrio Recordar el barrio Donde nos vivimos De la fiesta que bailamos Y del beso que nos dimos Hoy tengo muchas ganas De reventar el tiempo De estar en la ventana Donde hablábamos sonriendo Cada día de mi ser Cada noche era un pretexto Para conseguir Para suspirar Para vivir Porque era mejor Me contaba que Pensaba igual Si nuestro amor no era perfecto Y seguía la ventana Y seguíamos Sofriendo Que sentíamos Para ganar De entrar Para Estaba el tiempo Que sentíamos En la fiesta que bailamos En la fiesta que bailamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!